bienvenidos al programa sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles ocho PM y sábados diez AM, donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida, con la coach y conferencista Blanca Burgueño. Comenzamos. ¿Cómo están queridos amigos de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos? Estoy muy contenta, hoy estoy de manteles largos, de manteles internacionales, y tengo colores en mi mantel, porque tengo unos colores azules con blanco, con unas vistas por ahí amarillitas, para darles una pista de dónde viene mi invitada, que si al momento que le diga que se presente, ella automáticamente van a ustedes a identificar de dónde viene. ¿Cómo estás Giselle? Hola, hola, ¿cómo están todos? Un beso grande para todos los oyentes y los que nos están siguiendo también a través de las redes sociales, yo estoy muy bien desde Argentina, por si no se dieron cuenta, con la tonada dicen que ya saben de dónde soy. Exactamente, así es, con esa maravillosa tonada que tienes, y además, no nada más por el acento, sino porque Giselle Arenas es una experta locutora, y estoy muy feliz y muy honrada que hoy tengo la gran emoción, la gran, pues, qué puedo decir, la gran bendición de tener aquí a Giselle conmigo, para todos los oyentes de Radio Pasión, pero qué creen, estoy mucho más feliz porque la tengo yo en frente de mí, y ustedes la van a tener hasta el después, porque después va a salir el canal de YouTube, y ahí la van a poder ver, pero hoy la estoy viendo yo, me encantaría que la estuvieran viendo, se ve divina con esa blusa azul, con esos labios rojos, se ve divina con su micrófono súper profesional, y tenemos mucho que platicar. Les voy a contar, queridos amigos, que hemos hecho un programa para ustedes, y leemos pues un nombre muy lindo, que se llama Abraza con tu voz, entonces, sí, muy lindo el nombre, y bueno, Giselle y yo coincidimos en que hay muchas maneras de abrazar, y en este tiempo de pandemia, una muy linda es la voz, y bueno, pero antes me encantaría que supieran, queridos amigos, quién es Giselle Arenas. ¡Qué pregunta, Blanca! Así es, así es, somos nosotros. Pregunta que la podés responder de diferentes puntos de vista, pero es tan profunda esa pregunta, vamos a resumirla. Sí, así es. Soy Giselle Arenas, al menudo me pasaba, ¿no? Hace unos años de que encontraba en la calle o a personas que me decían, che, Giselle, vos que estás en los medios, a vos que se te da fácil la comunicación, ¿por qué no me das unos tips o por qué no me ayudás a que yo me pueda desenvolver en público? Porque tengo que dar una exposición y me tiembla la voz, porque me tiemblan las piernas, se me pone un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, no sé qué hacer. Le dije, tranquilos, para hablar en público se entrena. Ese es mi lema, ese es el lema que me define. Para hablar en público se entrena, porque de la misma manera que un maratonista se prepara para una carrera y unos días antes empieza con una buena alimentación, una buena hidratación, un buen ejercicio, un entrenamiento para esa carrera, los oradores tienen que entrenarse para hablar en público. Nada es improvisado, uno se prepara para hacerlo. Por eso les digo, para hablar en público se entrena. Ese es mi lema, a eso me dedico, entreno a las personas para hablar en público. De profesión, soy locutora nacional y licenciada en administración de empresas, me especializo en marketing. Soy de Tucumán, la provincia que está en el norte de Argentina. Aquí estoy para todos ustedes, en este programa sumando con Blanca, Blanca, querida, que estamos en esta tarde juntas. Muchas gracias, Gisela, pues qué bonito te presentas, no te costó trabajo. Lo resumí. Lo resumiste. Y me encanta tu lema, para hablar en público se entrena, y me encanta la analogía que haces con el maratonista. Evidentemente el maratonista no puede mañana en la mañana irse a correr 42 kilómetros, tiene que llevar un proceso. Entonces, ¿en qué consiste el entrenamiento para poder hablar, Gisela? Guau. Empezamos siguiendo esa analogía con el maratonista, viste que yo dije alimentación, hidratación, entrenamiento. Un orador tiene que entrenarse teniendo en cuenta diferentes puntos, diferentes aristas. La voz, la expresión corporal, la estructura, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, las emociones. Ahí intervienen las emociones. Cómo digo lo que digo, porque muchas veces nos ponemos a pensar en qué voy a decir, y me quedo en eso, me mantengo en esto, qué voy a decir. Se me van las ideas, me voy por la tangente, qué digo. Le pones tanta pasión al qué digo, y te olvidas del cómo, cómo lo digo. Y el cómo es mucho más importante que el qué. Claro. Hay una frase muy bonita, Blanca, que dice, la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo las hiciste sentir. Vaya. Exacto, ella. Si nosotros ponemos la atención solo en el qué y no en el cómo, no vamos a lograr un objetivo muy importante de todo orador, que es ser memorables. La gente se va a olvidar, va a olvidar lo que dijiste, pero nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir. Y ahí aparece el cómo. Cómo implanto mi idea en el otro. Cómo lo digo, con qué tono de voz lo digo, con qué anécdota hago llegar ese mensaje que quiero hacer llegar, con qué ritmo lo digo, con qué impronta lo digo. El cómo es tan importante como el qué. Ok. Me encanta como lo dices. Y sabes, yo creo que, que efectivamente nadie puede olvidar cómo lo hiciste sentir. Y esto quiero hacer hincapié en que puede ser algo bueno o algo malo que le hayas hecho sentir. Porque podemos hablar de esta analogía, cómo la entonación es importante, y seguramente lo has escuchado en tu país, ¿no? Cómo tiene que ver hasta los signos de admiración y cómo leas correctamente. Tú le puedes decir a una persona, o más bien puedes leer lo que dice, ¿cómo amaneciste? ¿Ok? Pero tú le puedes decir, ¿cómo amaneciste? ¿No? Así, ¿qué emoción? ¿Cómo amaneciste? Pero también puedes voltear y decirle, ¿cómo amaneciste? ¿No? Entonces, este, cómo podemos darle toda la entonación con un simple punto de admiración. Y creo que es muy importante cómo hacemos sentir a alguien para bien o para mal, ¿no? Y recordar que podemos ser ese, ese punto de inflexión en alguien que puede levantarle el día o puede bajarle el ritmo de su día, ¿eh? Ahí entra el ritmo de la voz, el ritmo, la entonación, la articulación que uso para la voz. La voz, que es el tema de hoy, abraza con tu voz. Tiene ese poder. La voz tiene ese poder. Vos podés decir la misma frase de diferentes maneras e impactar de diferentes maneras. Esto del ¿cómo amaneciste? Me dio tanta gracia porque es real. Una frase con un cambio de un signo de admiración lo podés hacer sentir mal al otro. Y no te das cuenta. No te das cuenta. O que el otro interprete que vos estás mal. Quizás estás en otra cap. Quizás estás un tanto estás atareado y estás complicado con tus actividades y estás haciendo otra cosa y alguien te pregunta ¿cómo estás? Bien, bien. Y seguís. Quizás alguien piense que podés estar mal por eso. O bien. O enojada. O enojada, ¿no? Claro, que contestes bien y no lo mirés a la cara, ¿no? Eso, eso impacta en el otro de una manera que uno ni se imagina. El cómo digo lo que digo, el ritmo que uso para decir las cosas es la entonación. Y en esto de la entonación hay muchas personas que también son monocordes. Eso pasa mucho, ¿no? Que no uso la entonación. Digo todo de una misma manera. Plano, 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 plano. Y digo, hola, ¿cómo estás, Blanca? Me encanta estar con vos. Estoy muy feliz y me duele la pierna. Todo de la misma manera. Entonces, no impacto porque digo todo de la misma manera. Lo que me falta ahí es esa montaña rusa que puedo llegar a hacer con mi voz. El subir, hola, Blanca, ¿cómo estás? Contenta de estar en tu programa. Y después bajar. ¿Sabés que me duele la pierna? Y bajo con la voz. Subo, bajo, subo, bajo. Y esto, ojo, no es actuar. Que muchos me dicen, che, ¿pero qué tengo que ser actor? No, no, no. No se trata de eso, sino de sentir lo que uno dice, darle vida a las palabras y que vayan en coherencia con lo que vos estás sintiendo. Claro, claro. Porque eso es lo que se tiene que dar en el habla, en la comunicación. Para que tengamos una buena comunicación tiene que haber una coherencia entre lo que digo, la emoción y el cuerpo, la corporalidad. Todo tiene que ir acompañando a ese mensaje que yo quiero transmitir para darle vida a esas palabras que yo estoy diciendo. Claro. Claro, qué bueno, qué bonito lo dices, me encanta. Entonces, tú a eso te dedicas, Giselle. O sea, te llegan personas a un curso a que les entrenes su emocionalidad acorde con su voz. ¿Es correcto? Trabajamos. Trabajamos la emoción, trabajamos el caso de la articulación de la voz, la articulación de las palabras para que salga la voz óptimamente. Trabajamos lo que es el cuerpo, la expresión corporal, la estructura de discursos. Eso se trabaja. Más específicamente, y yendo a tu pregunta de la emocionalidad, te traigo un caso, un ejemplo. Me pasó a entrenar a una chica también de Argentina, de Buenos Aires, que ella me contaba su historia de vida, su storytelling, me lo contaba de una manera plana. Una manera que, primero, era extenso su storytelling. No impactaba. ¿Por qué? Porque se iba mucho en detalles, ahondaba mucho en detalles. Y me perdía en su historia. Y les dije, abordemos el storytelling como corresponde. La estructura que tiene que tener el storytelling. Ahora, una vez que ya habíamos hecho eso, lo decía y seguía siendo plana, monocorde. Le digo, me estás diciendo que pasaste el peor momento de tu vida y me lo decís de la misma manera que me decís, te invito a mi curso. Le digo, ¿cómo puede ser eso? Le digo, hay algo que tenemos que modificar urgente. Empezamos a trabajar y empezamos a trabajar. A conectarse con uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero decir en ese momento? Blanca, una vez que pasó el entrenamiento, logró decir el storytelling de una manera que ella misma tuvo que parar y se emocionó en el momento de ese. Hizo una pausa y siguió y al final me dice, se limpió las lágrimas y me dijo, me emocioné yo misma con mi historia. Y eso que lo había dicho cien veces mínimo, pero llegó esa última vez que logró emocionarse. Qué maravilla. Con eso que había dicho cien veces ya. Para mí fue un logro muy, muy bonito de parte de ella, esa transformación, que eso me hace ver de que para hablar en público se entrena. No podés llegar a un resultado si no entrenás. Si vos querés emocionar a la gente, querés llegar con tu mensaje, querés impactar en la vida del otro con tus palabras, tenés que entrenarte. Claro. Porque sí se puede hacer, pero hay que entrenarse. Y no hay que tomar la comunicación como algo que, bueno, sí, a algunas personas se les da fácil. O no necesito entrenamiento, es lo que lo que salga en el momento. Esto de jugar con la improvisación muchas veces. Ese es un grave error. Hay que entrenarse para poder impactar con la comunicación. Claro. Sabes, me viene a la mente un dibujo, ahorita que me estás diciendo todo esto. Me imaginé con la persona que me platicas, que tuviste la fortuna de entrenar, que su voz sale, sale por la boca, ¿no? Ahorita para la gente que no nos está viendo, que la voz de esta persona sale por su boca, entra una vez más por su mente, por sus ojos, por sus oídos, y ya cuando entra otra vez a su, pues a su ser, ya entra acomodada de una manera diferente, por cómo ella lo saca. Y seguramente ella, a través de lo que hizo, se autoconoció seguramente más. Y bueno, me hizo pensar, no sé por qué, hablabas del ritmo, hablabas de la entonación, hablabas de la movilidad, de las emociones. De verdad, yo pensé en un dibujo como que si fuera saliendo su voz y se formara un corazón, digo, y no es que lo diga de manera romántica, pero por ponerle una forma al dibujo, que se volviera todo en una forma como de un corazón y regresara a sí misma, de una manera acomodada. Entonces, así se me figura lo que, lo que hizo esta chica. No sé, lo vi así. Qué lindo. ¿Todo eso te imaginaste? Sí. Blanca. Sí. Es muy lindo eso lo que acabas de decir. Porque le contamos a la audiencia, de eso se trata, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, que es lo que te acabo de contar a vos, una anécdota. Sí. De algo que me sucedió, de con un cliente. Eso lo que hace es que el otro se identifique con algo de la historia. Vos te identificaste con algo. Quizás con la emoción. Le puede haber pasado eso, esto mismo que te está pasando a vos, a un oyente que en este mismo momento nos está escuchando. Claro. Esto de imaginarse el corazón, ¿no? O sea, puesto en palabras por parte de esta persona. Es realmente emocionante lo que se vive cuando uno pasa por este entrenamiento y logra emocionarse, que la palabra cobre vida. Cuando la palabra cobra vida, ahí es cuando impacta en el otro. Si nosotros lo decimos simplemente porque es una palabra que sale de mi boca, ahí es cuando pierdo. Ahí es cuando tenía todo para ganar y la dejé pasar. ¿Por qué? Porque no le puse la impronta que correspondía en ese momento. El hacer que el otro se identifique es uno de los objetivos que tenemos que cumplir como oradores. Y con respecto a la voz, la voz necesita físicamente, necesitamos todo nuestro cuerpo para que nuestra voz salga. No es hablar porque el aire es gratis. Claro. Necesitamos todo nuestro cuerpo, necesitamos una buena postura, necesitamos estar alineados, necesitamos un trabajo de calentamiento de cuerdas vocales, necesitamos un trabajo de calentamiento de nuestra caja de resonancia, que es la cabeza, todo nuestro aparato resonador, de la articulación. Todo, todo interviene para que salga nuestra voz. Realmente la voz es un mundo fascinante. A mí me encanta hablar de esto. Cuando me hiciste la propuesta dijimos, hablemos de la voz, vamos, hablemos de la voz. No busquemos otro tema, por favor, que la voz me encanta. La voz me encanta. Entonces intervienen muchas cosas para que nuestra voz salga. Por eso es tan importante cuidarla. Cuidarla. Fisiológicamente intervienen muchas cosas, pero más allá de eso, con la voz podemos hacer maravillas. La voz es un instrumento maravilloso de comunicación y hay que cuidarlo. Así es. ¿Y cómo lo cuidas, Giselle? Te iba a hacer otra pregunta, pero ahorita que estás hablando del cuidado, platícame, ¿cuáles son los tips que tú compartes con esta magnífica audiencia de cómo cuidar tu voz? Cuidemos la voz. Para cuidar la voz, tenemos que, primero, tomar agua. ¿Vos sabés? Blanca, acá me estás viendo con mi vasito de agua. Siempre, siempre. Antes, durante y después de usar la voz. Antes, durante y después de usar la voz, tenés que tomar agua. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales son húmedas. Si vos hablas, 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 las cuerdas vocales hacen esto. Vibran. Se desgastan. Necesitan estar húmedas. Entonces es importante que tomes agua y que te mantengas hidratada. No tan solo cuando la estás usando la voz. Todo el tiempo. Porque, por supuesto, se necesitan, lo que recomiendan los especialistas es dos litros de agua para que todo nuestro cuerpo esté hidratado. Se incluyen las cuerdas vocales, por supuesto. ¿Sí? Tomar agua es fundamental. Reposo vocal. Después de usar la voz por mucho tiempo. Reposo vocal. Terminamos la entrevista blanca y yo me quedo en silencio. Cuando cierre la computadora, cierre la conexión con voz, yo me quedo en silencio para cuidar la voz. Termino mi programa de radio la mañana, que hago cuatro horas y media de radio. Corto. Silencio. Hablo lo mínimo. Son pequeños ahorros vocales que uno puede hacer cuando, por ejemplo, en vez de hacer una llamada, mandás un mensaje de texto. Porque hay que distinguir, por supuesto, entre la persona que está entrenada para usar la voz y la persona que no está entrenada para usar la voz. Cuando vos estás entrenado, sabés que, si, por ejemplo, doy mi caso. Trabajo cuatro horas y media en radio a la mañana. Entonces, después de eso, yo sé que tengo que hacer un descaso obligadamente. Entonces, trato de evitar el uso de la voz por un tiempo. No te digo que estoy cachada todo el día, ¿no? No, no te creo. No te creo. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. No, pero por lo menos hago eso. Evito la llamada que tenga que hacer. Trato, si lo puedo reemplazar por un mensaje, lo hago por un mensaje. Son pequeños ahorros vocales que puedo hacer. ¿Cuánto tiempo hizo? Mira, por eso te decía, cambio, depende del entrenamiento que uno tenga. Porque yo uso la voz a la mañana de una manera. Pero cuando llego a casa, ya bajo el volumen. Por ejemplo, uso la voz, sí, escuetamente, para hacer la sobremesa, cuando conversamos en casa. Uso la voz, pero ya disminuyo el volumen. También la uso de otra manera, que no es la que estoy usando ahora, porque esta es la voz que uso todos los recursos, todas las técnicas para que la voz salga bonita y con proyección. Pero después hago una articulación más blanda, ya me relajo. Sí cuido otros detalles como la respiración, pero hay técnicas que uno usa cuando está en radio, que cuando no lo está, está conversando con un amigo, ya deja de usar. Pero esos reposos, volviendo al reposo, son necesarios para cuidar la voz. Lo podemos hacer, son ahorros vocales que le dicen. Que podemos hacer pequeños descansos para que la voz te lo agradezca. Así te lo digo. Te lo va a agradecer. ¿Para qué? Para que tengamos una voz sana y nos acompañe nuestra voz durante toda nuestra vida. Un llamado de atención para aquellos que usan mucho la voz es si haces disfonías. Si haces disfonías seguidas, es momento de que consultes a un otorrimmo. Porque las disfonías pueden estar indicando que estás haciendo un mal uso de la voz. Por eso, prestemos atención. Si no viene de una etapa que uno haya atravesado un virus o alguna enfermedad y demás, y esa disfonía no es producto de esa etapa en la que uno estuvo enfermo, sino que viene después de haber usado mucho tiempo la voz, ese es un buen momento de consultar un otorrimmo. ¿En qué momento te quedaste disfónico? ¿Cuántas veces en un mes te quedaste disfónico? Ese es un buen momento para consultar a un otorrimmo. Y el otorrimmo verá el estado en el que están tus cuerdas vocales y te va a recomendar si tenés que hacer un tratamiento, un entrenamiento con un fonaudiólogo o no. Pero es el otorrimmo el primero en que tiene que evaluar el estado de las cuerdas vocales. Otro de los cuidados para tener en cuenta, Blanca, es aquellos que usan la voz para trabajar, consideren usar micrófono si tienen que hablar en espacios al aire libre ante muchas personas. ¿Por qué? Porque si de repente estás en un anfiteatro delante de 500 personas y no tenés un equipo de audio, vas a tender a elevar el volumen de tu voz mucho más del volumen que vos estás acostumbrado a manejar. Entonces, eso va a hacer que a las dos horas que estés hablando en forma continua te quedes sin voz o te duele la garganta por un mal uso que estés haciendo de la voz. Les recomiendo que usen micrófono para que hagan un buen uso de la voz en esos momentos. Ok, ok. Entonces ya mencionabas los cuidados. Sí, es súper importante. Es el agua, con supuesto, hay que tratarse, el reposo vocal y el micrófono. El micrófono en aquellos que trabajan con muchas personas o que trabajan al aire libre, que elevan demasiado la voz. No es recomendable. Otro cuidado que les puedo recomendar es cuando estén en lugares con mucho ruido, con contaminación ambiental, no hablar. Los oyentes deben estar diciendo ¡Ay, Giselle no sale un boliche! Puedo llegar a ser la mujer más seria en un boliche, les aseguro. Porque no, no uso la voz en lugares ruidosos. Y ese es un consejo, un sano consejo que les doy. ¿Le habrá pasado a ustedes de ir a un bar con... Por lo menos no sé si se estila ya en México, acá en Argentina, en Tucumán, donde vivo, vas a un bar y está el volumen muy fuerte. Sí, 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 aquí también. Bueno, entonces, digo, te sentás en ese bar y es imposible conversar. Y si conversás, elevás la voz. Y a mí me pasó de, a veces, bueno, conversar, porque bueno, ya está, elegí este bar, nos quedamos en este bar. Conversé y salí del bar, me quedé, sentía que había usado mal la voz. ¿No? Esto de sentir como un tansancio, me pasó. Bueno, después de estar mucho tiempo sentada en ese bar, nunca más. ¿No? Esto de hablar por encima del ruido hace que vos eleves la voz y no te das cuenta que eso es lo peor. Porque no te das cuenta, estás conversando, estás relajado, estás con un amigo, con una amiga. O sea, no te das cuenta que estás elevando la voz. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Entonces, ese es otro de los cuidados para tener en cuenta, para cuidar nuestra voz. Ok, muy, muy interesante. Porque efectivamente, y no nada más en un bar, si tú estás en un lugar donde hay una persona hablando fuerte, todo el mundo está teniendo su lucha de poder, vamos a ponerlo entre comillas. Lo pongamos así. A ver quién habla más fuerte, a ver quién habla más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, para que su idea sea tomada en cuenta. ¿No? Y puede levantar cada vez más la voz, ¿no? Entonces, hasta puede hablar de un, no sé, un salón de clases, por ejemplo, ¿no? Puedes tener aquí a 20 personas, y mientras uno habla, otro habla, y otro habla, y cada vez más se eleva el volumen de las personas, y se hace una contaminación auditiva impresionante, seguramente, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando uno cae en la trampa, y usa la voz, dándole un mal uso de la voz. Porque ese no es el uso correcto. Elevamos demasiado la voz. Fíjate que ahora, en pandemia, usamos mucho bar, usamos el barbijo, porque es lo que corresponde, y muchas personas me están contando de que caen en disfonía por esto, porque elevan el volumen, porque claro, el barbijo no les permite hacerse escuchar con el otro. Lo que se recomienda en ese caso es hablar más pausado, con barbijo, más pausado, y más articulada la palabra que voy a emitir. O sea, abrir más la boca para hablar, para que se me entienda, para que el interlocutor entienda lo que estoy diciendo detrás del barbijo, y no elevar el volumen de voz. Claro, porque antes utilizabas ver a la boca de las personas, y entre lo que escuchabas más lo que veías, entendías lo que la persona te decía, evidentemente, ¿no? Mira cómo nos cambió la comunicación. Ahora nos entendemos más con la mirada. Sí, sí, sí. Oye, la gente se pone para una fotografía, y todo el mundo sonríe, pero lo más curioso es que todo el mundo traemos, tú llamas barbijo, aquí llamamos cubrebocas, y bueno, todo el mundo trae el cubrebocas, no se ve. Pero alguien decía, pues ya mejor no sonreímos. Y yo decía, no, porque también en la mirada se ve la sonrisa. Totalmente, en la mirada sonríe. Sí, claro que sonríe. Sí, sí, claro, claro. Oye, Giselle, muy interesante lo que me estás diciendo. ¿Y qué tips nos puedes compartir para entrenar la voz? Porque aparte, quiero platicarte que aquí en Radiopasión habemos muchos locutores que estamos, pues, trayendo programas como este de valor a la gente. Y hay muchos programas más, pero seguramente a mis compañeros les va a gustar muchísimo tener algunos tips que tú nos puedas compartir para poder utilizar adecuadamente su voz y que nos puedas compartir como gran experta que lo eres. ¡Ay, qué lindo! Bueno, primero un beso grande a todos los colegas allá en México, ¿no? Claro, a Radiopasión. A Radiopasión, que seguramente tiene muchos oyentes, así que a todos los locutores que tenemos un fiel trabajo, ¿no? Esto de acompañar al otro que está escuchando, que está esperando ese mensaje de aliento. Como vos me contabas, Blanca, esto de que hay oyentes que esperan tu frase, esperan tu frase, esa frase que te motiva, esa frase que te hace ir para adelante. Bueno, ese es el principal objetivo que tiene el locutor de radio, el periodista que tiene que acompañar a ese oyente con la información o con la frase motivadora del día. Así que a todos, felicidades por el trabajo que hacen allá en México. Los tips que les doy a mis colegas es, bueno, entrenarse más aún que una persona que no trabaja en los medios, porque el rendimiento que nosotros tenemos que tener al micrófono es mayor. Se nos exige mucho más consultar con un otorrino fundamental para que nos derive a un fonaudiólogo, hacer un entrenamiento con un fonaudiólogo para tener una mejor articulación, para respirar correctamente. La respiración es el combustible de la voz. Si yo respiro mal, es probable que haga un mal uso de la voz. Entonces, fundamental tener una buena respiración, saber respirar. La articulación, hacer esos ejercicios previos, que yo los doy en mis entrenamientos, de estos ejercicios de calentamiento del sistema de resonancia, que es fundamental, calentamiento de cuerdas vocales, es fundamental, antes de usar la voz al micrófono para hacer el programa de radio. Es fundamental cuidar la postura. Fundamental. Porque en tu caso, Blanca, vos estás dos horas, ¿cuántos tiempo estás en radio? Una. Una hora. Una hora. Miércoles, una hora sábado. Bien, es una hora intensa que tenés que estar usando la voz. Una hora intensa. Y hay otros colegas que tendrán más horas, dos horas, tres horas. Y eso impacta en algún momento. Si vos no haces un buen uso de la voz, eso impacta. Fundamental la preparación previa. El tener un buen entrenamiento, el hacerse un chequeo una vez al año, la audición, las cuerdas vocales. Eso es fundamental para nosotros los profesionales de la voz. Ok. ¿Qué piensas tú, Giselle, de tomar? En mi caso, tú estás tomando agua, y fíjate, yo estoy tomando un té, un té tibiecito. Me gusta mucho más que el agua sola. ¿Esto te parece que es mejor o que es peor o que es igual? Lo que no está recomendado es el café. No me digas eso. Si te gusta mucho el café, no está recomendado el café porque te seca las cuerdas vocales. O sea, tiene la... Recordá que yo dije, las cuerdas vocales tienen que estar humectadas. Entonces, el café tiene su componente cafeína. Y eso lo que hace es deshidratarnos las cuerdas vocales. Te vuelve... Vas a sentir como un ardor. Si vos te acostumbras mucho al café y estás usando la voz, vas a sentir el ardor. O de repente vas a empezar a tener tos. Quizás no lo veas ahora, pero sí impacta en un mediano o largo plazo. Esto de tener tos recurrente. Y no sabes por qué. Y es porque la estás dañando a tu voz y no te das cuenta. El café. Si tomás café, a la par un vaso de agua. Una taza de café, yo te diría dos de agua. ¿Sí? Para cuidar nuestras cuerdas vocales. Y así como eso, hay varios alimentos también. Por ejemplo, los picantes. ¡Ay, ustedes en México comen mucho picante! Sí, sí, mucho. No es tan recomendado los picantes para nosotros. Para que usamos la voz. Suavecito, pongan suavecito. Me van a matar los bollones de mi picante. Sí, es lo que te iba a decir. Creo que eso está complicado. Lo del café quizá. Lo del picante no creo. Eso en cuestión de... Para tener en cuenta. Evitar. Y una recomendación de la cual yo me enteré hace poco porque no lo sabía, de verdad. Es el consumo de lácteos. Antes de usar la voz, en algunos casos produce reflujo. Entonces, eso te va a provocar ese ardor en esta zona. Estoy señalando lo que es la laringe para los oyentes. Entonces, te va a permitir ese reflujo que te va a provocar el ardor. Entonces, es preferible evitar. Si somos propensos a un reflujo, evitar lo que es la leche, lo que es el lácteo, antes de una presentación, por ejemplo, que tengamos. O antes de un programa de radio. Evitarlo. Eso me enteré hace poco. Pues yo pensaba que la leche era indefensa. Pero no. Pero no. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Y algo que también, y esto nos va a doler a muchos, a muchos porque sé que muchos somos amantes del chocolate. Yo soy una de esas. Chocolate tampoco. Porque tiene cafeína. Y también nos provoca la deshidratación de las cuerdas vocales. Así que mira, para cuidarla hay que tener muchos detalles a tener en cuenta. Oye, para cuidarla, conviértanse en veganos y pues con agua nada más. No hay más. No, no, no. Bueno, pero por lo menos esos momentos previos en donde vayas a usar la voz, ahí, ¿entendés? Tener esos recaudos. Antes de hacer un programa de radio o antes de hacer una presentación, tener esos detalles en cuenta para que tengamos un uso óptimo de la voz y salga sonora, bonita, al aire. Se proyecte correctamente. Muy bien. Súper bien. Y Giselle, me gustaría que entramos de lleno a la parte exacta que nos trae aquí a platicar. ¿Cómo crees tú que puedes abrazar con tu voz? Ah, qué lindo. Qué pregunta. Sabés que viene todo de la mano de las emociones, ¿no? En esta pandemia, fíjate que esta pandemia que nos arrasó a todos, lo único que teníamos para comunicarnos tal vez era una llamada de teléfono. Con las abuelas, con la gente mayor. En mi caso, te doy el ejemplo, tengo mis dos abuelas de 80 y 85 años. Qué maravilla. Y la voz se convirtió en ese nexo, en eso que nos unía una llamada por teléfono. Mi abuela no usa celular. Entonces, era esa llamada por teléfono donde yo solamente podía escuchar a ella con su voz y saber cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal, si estaba angustiada por esta pandemia. Y ella también me podía escuchar a mí. Y ahí entra el poder de la voz, ¿no? Esto de abrazar con la voz. No la puedo tocar, no la podía besar durante la pandemia, pero la podía abrazar con mi voz. Esto de, yo sabía que ella estaba sola, que no podía llegar a casa o yo no podía llegar a su casa por el miedo de contagiar. Pero sí podía hacerla reír con el chiste que le podía llegar a contar, con la carcajada que le podía hacer a través del teléfono. Y eso es algo, es una herramienta que todos tenemos. El poder contagiar una emoción con la voz. Abrazar con la voz. Tiene que ver con esto. La voz es un instrumento maravilloso de comunicación en el cual podemos llegar al corazón del otro, tocar los corazones de los otros que nos están escuchando. Claro. Con nuestra voz. Por eso es tan lindo aprender a usarla y a saber llegar con la voz. Abrazar. En el buen sentido de la palabra, abrazarlo al otro. Claro. Con solo usar la voz. Claro. Me encanta cómo lo explicas. Y una vez más me sale un dibujo y te voy a decir ahora qué es lo que pensé. Y no soy caricaturista, pero me sale un dibujo. Fíjate que me hace pensar lo que me contabas que hablabas con tu abuela y cómo la hacías reír y tomé nota incluso cómo la contagiabas de las emociones. Me hace pensar que el hablar siempre vendrá acompañado de un buen escuchar. Totalmente. Sí. Entonces, yo creo que uno sin el otro no hay como mancuerda. Entonces, yo creo que también es una manera de abrazar. Si habla tu abuela y está platicando con ella, ella te escucha. Pero cuando ella tenga el turno de hablar y si tú te dedicas únicamente a escucharla, creo que ahí también la estás abrazando. Totalmente. Fíjate que tenemos dos oídos y una boca. Así es. Así es. Para escuchar más y hablar menos a veces en algunas ocasiones donde la escucha activa, esa escucha presente es necesaria para saber tener la palabra justa en el momento indicado. Claro. Y sabes, yo que le agregaría como coach, y yo no soy coach de voz para nada, yo con la voz hago mi mayor esfuerzo y ya. Pero en el caso del ser coach, ahí es donde viene mi escucha activa, como bien decías. Pero es muy diferente decirle a una persona, si te estoy escuchando, yo estoy volteando al techo o estoy viendo mi celular o estoy cortándome las uñas o pintándome las uñas a que la persona que está enfrente de mí y me está platicando algo que le importa o algo que es muy, muy interesante para ambas, incluso podría hacerlo, claro. Y yo estoy asintiendo con mi cabeza, estoy sonriendo, estoy diciéndole varias veces, ajá, sí, ok. Es más, y si la tuviera enfrente y si estuviéramos tomando juntas tu vaso con agua y mi té, eventualmente yo tocaría tu hombro y te diría, claro, y te haría un gesto de tocarte cálidamente, ¿no? Entonces creo que lo tenemos que acompañar y creo que también con la voz podemos sonreír con la voz, ¿no? Eso creo que es fundamental ahora que mucho se hace por teléfono, ahora que están tan de moda estos call centers y estas llamadas que tú puedes hacer a una pizzería y te contestan, yo creo que tienen un récord o les dicen que tienen que hacer un anuncio, no sé, les dan creo que 30 segundos, o yo no sé, me lo imagino, no lo sé, nadie me lo ha dicho, en platicarte todas las promociones que tienen, decirte cómo se llaman y después preguntarte qué pizza quieres, ya para cuando acabó ya no, ya, 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 ya cuando acabó ya te espantas, ¿me explico? Es tan real lo que decís, tan real, ejemplifica la perfección, sí, porque ya, ya cuando te conté, testó la persona, ya te dijo todo lo que tenía que decir, ya se te quitó el hambre, entonces, pues bueno, creo que hay que sonreír también con la voz y platicaba con una persona hace poco, con una coachí que hace algunas llamadas por su trabajo y comentábamos eso, le dije, la persona no te está viendo, pero sí percibe si tú estás sonriendo, percibe perfecto si tú estás sonriendo o si estás con un modo en pijama, no que esté mal andar en pijama, no se encanta andar en pijama, está rico, pero puedes estar bien arreglado, ahora sí que en el mudo, en la cachucha de empresario y decir, hasta, bueno, yo me pongo hasta perfume, te voy a platicar, pero cuando platicas con esa persona, ella te tiene que sentir como tú te sientes y tiene que sentir tu sonrisa y ahí tu abrazo, yo creo. Totalmente, esto que vos decís, esto de se siente tu sonrisa cuando vos hablas, está muy ligado a la corporalidad, cómo uno usa la corporalidad al hablar, viste que cuando yo te dije, cuando yo entreno en oratoria, entreno en la voz, la expresión corporal, discurso y emociones, porque la expresión corporal juega un papel fundamental, para nosotros que estamos hablando en el día a día, para los locutores, los colegas que nos están escuchando en este momento, saben que la gestualidad potencia la comunicación, comunica con la voz de una manera distinta, si yo digo, hola, ¿cómo están? a que si yo digo, hola, ¿cómo están? Lo potencio mucho más, sucede mucho en la voz comercial, los locutores de voz comercial, para hacer una publicidad, grabamos y estamos todo el tiempo con las manos, vos decís, che, pero si no va a salir las manos, ¿para qué sonreís? ¿para qué levantar las cejas? ¿para qué te moves con las manos? Si no sale, sale, sale en la voz, la gestualidad acentúa la intención que yo le quiero dar a la palabra, acentúa mucho más, entonces es necesaria la gestualidad, no hay que olvidarse del cuerpo cuando comunica, porque el cuerpo potencia la comunicación que yo quiero dar. Oye Giselle, y dame un ejemplo, ¿tú qué te dedicas a la voz? Dame un ejemplo con varias entonaciones para que la gente entienda, sí, bueno, un chiquito, para que la gente entienda esa gran diferencia de la entonación, como tú dices, en una parte plana o una parte con esa emocionalidad que es la que quieres lograr, o puedes, no sé, doblando la voz de un personaje de caricatura, no sé, haz un ejemplo, no me dedico al doblaje, no me dedico al doblaje, pero me encantaría, tendría que aprender desde cero, sí tuve mi formación en la facultad, pero siento que tendría que aprender de nuevo todas las técnicas porque es un mundo el doblaje, es un mundo, me encantaría, aparte ahí en México es la cuna del doblaje, ¿no? Sí, 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 me encantaría aprender lo que es el doblaje, no me dedico a lleno, pero sería un mundo nuevo en el que tendría que empezar de cero, como si fuera que entro gateando al mundo del doblaje, totalmente, pero podemos dar un ejemplo, a ver, ¿tenés alguna frase ahí? ¿tenés alguna frase? La que tú me dijiste, mira, te voy a decir tu frase, para hablar en público se entrena, guau, bueno, lo digamos así, para hablar en público se entrena, triste, ok, para hablar en público se entrena, si fuese mamá que te está diciendo el consejo, ok, para hablar en público se entrena, enojada, como si fuera que estoy retando a alguien, sí, sí, para hablar en público se entrena, emocionada, para hablar en público se entrena, que es lo que yo digo siempre en esta tonalidad que intento transmitir la seguridad, para hablar en público se entrena, hay que entrenar, ok, me encanta, notó la diferencia, ¿no? Puedo decir lo mismo de diferentes maneras, sí, esta es una frase de remate, pero podemos usar por ejemplo el estoy bien, que es el que se me viene a la mente, que es el típico, esto de decir buen día, estoy bien, ¿cómo están ustedes? Desinteresado, buen día, ¿cómo están? ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, se nota, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Yo bien, cambia, ¿eh? Así es, cambia, estoy un tanto triste, ahí es cuando podemos usar diferentes tonalidades y que impacte de otra manera en el otro, por eso esto de que empezábamos la charla diciendo ojo con el mensaje que transmitimos, con el uso que demos de la voz, ojo, ojo. Claro, claro, qué maravilla todo lo que nos dice Giselle, yo estoy segura que además de mí hay muchas personas que están súper, súper contentas de escuchar lo que nos acabas de decir, lo que nos compartes y dime, dime. Una frase que se me viene, esto es en la diaria, la pareja, el tenemos que hablar, ojo con la intención, tenemos que hablar, tenemos que hablar y él, tenemos que hablar. Tiemblas, con la tercera tiembla, con la tercera tiembla, como que ya está, tenemos que hablar, punto final, ojo, cómo lo podemos llegar a sentir, hacer sentir al otro con él. Claro, no, te dice la tercera, dices, bueno, si quieres ya mejor no hablamos, ya está claro, ya lo dijiste. Totalmente. Oye, Giselle, y bueno, a mí me encantaría que les compartas, porque ahora esta virtualidad nos permite hacer cursos y nos permite hacer muchas cosas de manera virtual, evidentemente, entonces, cómo entrenas tu voz, bueno, más bien no la tuya, cómo entrenas la voz de las personas que vienen contigo a tomar clases o a tomar cursos o toman certificaciones o qué es lo que haces, cómo trabajas con la gente. Yo trabajo entrenando a las personas para hablar en público de manera virtual y de manera presencial, de a poco voy a volver ya ahora con esto de la pandemia, hice un parate en mi trabajo presencial, ahora solamente estoy trabajando en radio a la mañana, me estoy dedicando a los medios, pero solo la radio y con todos los cuidados que hay y para el público internacional estoy haciendo asesorías internacionales, asesorías individuales, donde trabajo con la persona uno a uno en forma individual, en horarios que convenimos, son horarios flexibles por la tarde, en donde armo de acuerdo a la agenda de él, de acuerdo a mi agenda, pactamos un día y trabajamos, iniciamos un plan de acción, donde vemos la necesidad de cada uno, cada uno es distinto, entonces cada uno requiere un trabajo diferente, no tan solo lo que es la voz, sino también la expresión corporal, la estructura de discurso, de repente he trabajado con muchas personas que están en Estados Unidos que tienen que disertar en congresos, ese es mi target en especial, donde tienen que disertar, son conferencistas y tienen que plasmar sus ideas ante un público, a ellos los preparo con antelación a ese congreso, vamos trabajando la presentación, cómo impactar de entrada con sus ideas y después cómo desarrollarla y darle un buen final a esa presentación, pero también he trabajado con gente de los Estados Unidos con lo que es la venta, y a mí me encanta esta parte también porque ahí fusiono mis dos carreras, esto de la especialización del marketing y demás, el saber no ocupa lugar y de alguna manera estamos atravesados de todos los conocimientos que vamos consumiendo a lo largo de nuestra vida, entonces me aparece el marketing también y empiezo a transmitir todo lo que sea a aquellos emprendedores o a aquellos vendedores que tienen que desarrollarse en el día a día y tienen que implementar estrategias en base a la oratoria, cómo le digo a mi cliente lo que le tengo que decir, entonces eso también trabajamos de manera focalizada, por eso te digo, cada persona es diferente, cada persona es distinta y necesita un trabajo distinto, entonces me llaman, se contactan conmigo a través de las redes sociales, giselle.arenas en Instagram, después lo vamos a escribir porque giselle se escribe de una manera distinta, no sé cómo lo escribirían allá, ¿cómo lo escribes tú? Aquí se escribe g-i-s-e-l-e. Ok. Una sola l, giselle. Ajá. ¿Lo pusiste con doble l? No, porque estoy viendo aparte cómo lo tienes anotado, ya te había visto en tus redes, entonces, ¿no? perfecto, perfecto porque a mí me escriben de manera diferente mi nombre, así que ya estoy acostumbrada que lo escriban mal, por eso, claro giselle.arenas con ese al final, giselle.arenas me buscan en Instagram en LinkedIn, en Facebook tengo mi página también, donde me contactan y automáticamente, bueno nos ponemos a conversar sobre cuál es la temática que le gustaría trabajar y ahí vemos qué podemos hacer y armamos el plan de acción y empezamos a trabajar de manera internacional, esto del Zoom, en la pandemia fue el boom, entonces nos conectó con diferentes partes del mundo, a vos también te habrá pasado esto de internacionalizar el negocio, la pandemia si algo bueno tuvo, fue eso, que nos pudimos internacionalizar y poder llegar a personas que antes no hubiera llegado de otra manera, porque un viaje a Estados Unidos, y lo tendría que programar, ver la agenda, ver el presupuesto, todo lo que implica un viaje ¿no? Pero ahora con Zoom u otra aplicación que podemos usar la consulta está al momento, es cuestión de coordinar a la gente y ya está, estamos conectados excelente, oye Giselle, y en este acombañamiento que tú das a las personas me queda claro que es a nivel internacional que me parece sensacional pero también les ayudas a quitar esos nervios, a quitar esas muletillas, a quitar esas personas, ese pánico escénico, también les ayudas a eso por supuesto, sí, por supuesto mira, trabajo en conjunto con Reinaldo también, hacemos un workshop internacional de oratoria, lo hacemos una vez al año, vamos a ver si hacemos una nueva edición este año Ah, la risa, la risa Sí, por supuesto con Reinaldo Mojica, que él está en Estados Unidos con él nos unimos, estamos en una alianza estratégica, profesional donde los dos nos complementamos y hacemos un muy buen equipo los dos, los reconocemos porque tenemos virtudes que se complementan cada uno tiene un aporte distinto al equipo entonces logramos llegar a las personas desde otro lugar ya hemos formado a muchas personas en oratoria con este workshop internacional que posiblemente, como les digo este año tengamos una nueva edición y si no, va a ser el año que viene y este año lo sorprendemos con otro curso que también está muy bueno en el cual ya estamos trabajando y probablemente lo hagamos en este año también Oh, qué bien Les decía trabajamos, por supuesto el miedo escénico yo en particular aquí en la Argentina trabajo con dos facultades con la Facultad de Ciencias Económicas de Tucumán y con la Universidad Tecnológica Nacional son entrenamientos que hago al público hacemos de manera intensiva un entrenamiento donde ahí sí vemos y yo le dedico prácticamente todo un encuentro a lo que es el miedo escénico a trabajarlo al miedo escénico que eso le digo a la persona que nos está escuchando el miedo escénico hay que enfrentarlo lo tenemos que vencer y lo vamos a vencer únicamente exponiéndonos en público buscar la exposición uno mismo tiene que buscar exponerse desafiarse hablar en público es un desafío personal es liberador una vez que uno habla en público y transmite las ideas no se va a sentir de la misma manera que si se hubiera quedado sentado observando como otro expone las ideas se siente de manera distinta por eso digo hablar en público es liberador te sentís de una manera distinta va a ayudar a fortalecer tu autoconfianza te vas a sentir más seguro te vas a sentir más capaz al que tiene miedo escénico y que me está escuchando le digo vos podés vos podés hacerlo claro que sí apoyate en recursos busca un buen entrenamiento en oratoria busca recursos personas que te puedan ayudar no te gusta como hablas y hagamos un entrenamiento busca una fonaudióloga si no podés pronunciar bien algunas palabras si tenés algún problema con el habla busca un buen curso de oratoria busca un curso de imagen si no te gusta tu imagen en público asesorate con expertos hay recursos lo que falta son las ganas el dar el primer paso es decir yo quiero hablar en público yo puedo hacerlo hay que animarse hay recursos así es hay que hacer a un lado el miedo yo creo que siempre tenemos frente a nosotros dos hemisferios dos bolitas una que es el miedo y otra que es la motivación y están peleándose puede ser que de repente el miedo te gane o puede ser que de repente la motivación te gane y puede ser pues dependiendo de cada quien entonces yo creo que aquí hay que dejar que la motivación nos gane que sea mucho más grande que el miedo que echemos a un ladillo el miedo y busquemos a personas expertas como Giselle o a alguien en tu país o los recursos que tú quieras pero que te ayude a librar eso pero yo lo que siempre diría sería como buen coach a meterle acción a eso que te detiene moverte del punto A al punto B porque en el punto A te puedes quedar eternamente y no pasa nada pero en el punto B puede ser muy emocionante llegar a él puede ser dificultoso porque no evidentemente y eventualmente pero pueden suceder muchas cosas maravillosas totalmente de acuerdo es así totalmente de acuerdo suceden cosas maravillosas cuando uno se plantea un objetivo una meta a lograr y busca los recursos que necesita para llegar a esa meta los recursos aparecen es cuestión de que vos te lo propongas como objetivo hablar en público sin miedo así es Giselle pues el tiempo se nos termina yo quisiera agradecerte en nombre de Radio Pasión que has estado aquí ha sido divina tu presencia de repente volteo y veo la hora y digo se acabó ya ni siquiera tengo tiempo sí yo también dije lo mismo se acabó se acabó parece que recién empezamos sí me encantaría seguir platicando pero será en otro momento cuando tengas el curso preparado con Reinaldo ven por favor y compártenos cuando inicia donde va a ser esta es tu casa esta es Radio Pasión les pido a los oyentes que nos sigan en YouTube que nos sigan en Instagram en Facebook en TikTok tenemos en nuestra página web tenemos muchos programas muy interesantes que siempre aportan valor a la gente y que seguramente podrán encontrar temas que les van a atraer y por otro lado no se olviden de seguir a Giselle ya nos dijo ella donde está como Giselle.arenas en Instagram en LinkedIn en Facebook seguramente se van a topar con cosas maravillosas yo he visto sus cuentas son divinas y también les pido que si gustan ver mis redes estoy como Coach Blanca Burguenio en Facebook en Instagram y en YouTube en LinkedIn también entonces pues ha sido un programa divino Giselle me has dejado llena y contagiada de muchas cosas muy bonitas de tu sonrisa maravillosa por favor no se pierdan verlo en YouTube y pues síganos también en YouTube aquí en Radio Pasión y pues en otra ocasión tendremos el momento de compartir una vez más contigo Giselle muchísimas gracias que lindo muchas gracias a vos muchas gracias a vos Blanca Burguenio porque este programa es de Blanca Burguenio se llama Sumando 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 Voces le vamos a decir así Sumando Voces que no tienen otro fin que es el aportarles valor a nuestros oyentes así que te felicito Blanca por este trabajo que haces que es notable es un trabajo que se nota que lo haces con el corazón por eso te felicito y te motivo a seguir porque mucha gente lo necesita necesita este tipo de cosas donde uno le aporta valor para para seguir creciendo y seguir adelante en su vida y venciendo miedos esto que hablamos al final venciendo miedos venciendo esos obstáculos esos límites mentales que muchas veces nos ponemos agradezco a Radio Pasión por estar con por estar en esta entrevista por por darnos lugar a esta entrevista muchas gracias por por este espacio gracias Blanca por este contacto gracias gracias un beso grande a todos los que nos están escuchando los que nos están mirando un beso grande agradecida con el corazón de este momento que hemos compartido el agradecimiento es mutuo ha sido un momento muy 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 suave muy lindo lleno de muchas emociones lleno de una voz que realmente nos abrazó te felicito por todo lo que tú también haces y seguimos en contacto muchas gracias queridos oyentes de Radio Pasión y nos estamos mirando no se vayan porque en este momento viene un programa más que seguro los va a impactar hasta la próxima no se vayan 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 no se vayan